Vamos ahora con otras noticias. Un trabajador de un restaurante ha causado furor en redes sociales al estar confundido con el líder del Grupo 5 y esto debido a su parecido, a su parecido físico. A continuación, la crónica. Cristian Yaipen, líder de la orquesta Grupo 5, es uno de los cantantes peruanos más reconocidos a nivel nacional e internacional. Debido a su popularidad, sus miles de seguidores mayormente solo lo pueden ver en los diferentes conciertos que ha dado. Sin embargo, en los últimos días, se hizo viral un video en el que se observa a un joven muy idéntico a él. Es aquí donde comenzó todo. Aquí se grabó uno de los videos más virales de la red social TikTok. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque se encontró a Jesús Peña. ¿Y quién es Jesús Peña? Pues Jesús Peña es nada más y nada menos que el doble de Cristian Yaipen. Así como lo puede ver, Jesús Peña Navarro, un joven de tan solo 20 años, tiene un gran parecido físico al último de los hijos del recordado Elmer Yaipen. Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Yaipen de ICA. Según contó el mesero de este restaurante, la popularidad le llegó de golpe tras la difusión del video de uno de los comensales. El mismo día en la noche estaba saliendo de clases y una compañera del trabajo se contacta conmigo y me pasa el video. Y pues lo primero que fue fue atinar a rirme. Me causó mucha gracia. Empecé a leer un poco los comentarios. Me puse muy alegre porque empezaron a comentar personas que vienen acá a comer y que reconocían el de mi servicio, la calidad de mi atención. Desde ese día, el número de clientes ha aumentado. Algunos para tomarse una foto, otros para comprobar si el parecido es como dicen. Nunca me he considerado parecido a él. También me tomó por mucha sorpresa. Empezaron a decirme que me parecía acá en mi centro de trabajo. Cuando tenía mis mesas y mucha gente a veces se me quedaba mirando y me decían, oye, ¿no te das cuenta que tú no eres familiar del cantante? Oye, ¿tú cantas? Lo vi de perfil porque yo sé quién es y de repente dicen que se parece o no se parece. Si te pareces, es que llámalo a Cristian y comunícate con él de mi parte. Sobre todo la sonrisa. Pero no sé si tendrás la alegría y el baile de Cristian. Consultado por si también se parece en la voz, el estudiante de administración de empresas respondió entre risas. ¿Cantas también como Cristian? Solo en la ducha. Incluso se animó a cantar una de las canciones del grupo 5. Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal. Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque. Sé que me has engañado y de la boca afuera me deseas suerte. Pero dentro de ti quisiera que en primera me lleve la muerte. Haga lo que hagas, sal y mañana no vas a poder. Pense a la popularidad que recibió en los últimos días, Jesús Peña Navarro sigue manteniendo la humildad y espera algún día conocer a Cristian Yaipen, a quien le mandó un mensaje. Quiero agradecerle por permitirme explorar el tema de nuestra semejanza y mandarle un saludo. Realmente se parecen, se parecen a la que pueda cumplir su sueño de conocer a Cristian Yaipen. Y que el negocio que está floreciendo gracias a él también se porte y que las propinas de los comensales sean generosas. Claro que sí.